Carro negro Más que digo que no, de ver el fuego comienzo a arder El año entero esperándolo no me lo puedo perder El chisperío me alborotó allá en la cueva del carnaval Bañaba, chicha y alcohol, me puse en guardia para tomar Si no hubiera más ocasión, yo me apuraba empezar Una manuela dio una señal, se armó la fiesta, no viene un tren Apenizaba el lugar, con la larga meneándose A mi lechuz se invitó a bailar y yo mirando quedé Por el comedido prendí una luz y se acabó el carnaval El diablo me hizo la cruz y fue el comienzo de mi final Me condenó por ingratitud dejándome sin bailar La vi a la luna ponerse en pie como portero del socapo Ardiendo en rojo papel, para invitarme a la tentación Me dijo que antes de amanecer encontraría un amor Después de meses de recorrer, una tortuga llegó al final Apuradita de ser, más apurada para bailar El sapo le hizo quedar con él y se olvidó de cantar Un zorro negro, negra intención, jugaba al truco para mentir Como no va a toquecer